bienvenidos a mi canal me llamo Cody bienvenidos un día más a un nuevo vídeo tutorial bueno hoy os traigo cómo encontrar la armadura bing o sea la servoarmadura bing creo que se llama así pero bueno ya veréis cuál es bueno os voy a enseñar primero lugar tenéis que venir hasta aquí vale que como habéis visto yo primero hoy intenta vaciar esto pero todavía me quedan algunos que no lo hacía como ya sabéis como os cargáis pero bueno voy a dar la vuelta aquí un segundito a ver que no me molesten más estaría abajo bueno venís por aquí entréis por la puerta principal venís por aquí o sea es un camino bastante fácil vale pero está lleno de mutantes o sea que venís por aquí si iráis aquí abrís aquí en la fábrica bing bueno esto está lleno de súper mutantes que lo sepáis en toda esta parte está enterita tenemos que venir por aquí subimos y justamente aquí enfrente es donde está la armadura pero antes de la armadura acordaros de venir aquí vale y creo que había tres tienes que tocar todas vale porque no sé exactamente cuál es de las tres y os da la pintura y entonces podréis hacer otras armaduras con partes de esta pintura entonces estaría muy guapa ya veré a ver cómo las pongo la cogeis la armadura bueno chicos estamos aquí en la segunda ubicación para la servo armadura bien vale la verde fijaros nosotros estamos aquí vale podemos hacerlo desde aquí desde aquí o desde aquí abajo depende de donde lo tengáis desbloqueado no yo no lo explico desde aquí porque es mucho más fácil porque vamos por aquí o sea vamos directamente a la carretera y tenemos que seguir directamente la carretera solamente tenemos que seguir la carretera nada más como podéis ver aquí hay un cartel ya tenemos que continuar la carretera hasta llegar hasta un camión nosotros vamos bien aquí ya vemos el camión que está aquí lo tenemos ahí cogemos la armadura y no y ya tiramos con ella bueno y esta es la última armadura creo que no hay ninguna servo armadura más vale hay una servo armadura pero sólo es el esqueleto entonces tampoco la voy a traer pero bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye institute finds you let's go boy you